Así se encuentra la Plaza Morelos de Caracas el día de hoy, una marcha en celebración de la salida de Venezuela de la OEA. La salida de la OEA, la de Dolores, un frontero, y gracias a Dios que se fueron, se fueron a Venezuela de la OEA. ¿Salida de Venezuela de la OEA? Los máximos. ¿Con esa decisión? ¿De la salida de la OEA? Sí. Uh, súper mejor, hermano. Creo que vamos a estar súper mejor. ¿Venezuela se respeta? Claro que Venezuela se respeta, y con los callos de hierro, más se respeta. ¡Presente! ¡Misión Viva! ¡Presente! ¡Suscríbete!